En la Comisión Bicameral, tuvimos la semana pasada la reunión correspondiente para presentar el informe correspondiente al semestre pasado. Marcha bien, hay una relación muy muy buena con la Comisión Bicameral que se demostró en la reunión de la semana pasada. Eso tiene que ver con los temas de seguridad nacional que se ven en esa Comisión. Por otro lado están los temas de seguridad interior. ¿Eso qué es? Es la regulación sobre la intervención de las Fuerzas Armadas en funciones ajenas a la función originaria militar. Que es una intervención de apoyo, de coadyuvancia, que a pedido de la autoridad civil realizan las Fuerzas Armadas. Pero no la tenemos reglamentada. En México no está reglamentada. ¿Cómo actúan entonces las Fuerzas Armadas? A partir de criterios definidos por la Corte. ¿Qué es lo que queremos? Porque sentimos que es lo mejor para todos. Que haya una regulación específica sobre el particular. Al efecto, la semana pasada se presentó formalmente una iniciativa de ley de seguridad interior que pretende regular esto en lo que hay una omisión que tenemos que atender. En eso estamos. Nos importa mucho. ¿Qué tiempo le ven ustedes a eso? No, bueno, nosotros quisiéramos que saliera lo mejor. Sí, pero entendemos que tiene que haber una revisión sobre el particular y que en eso estamos atentos. ¿Sus secretario, en el tema de la salida del ejército, el secretario de Gobernación había dicho que había condiciones para que en algunos estados ya pudiera darse este retiro? Es un asunto que se está revisando. Lo trató ahorita el comisionado. Ustedes advertirán que hubo una pregunta sobre el particular y el comisionado dijo que hay que revisarlo. Volvió a repetir, estamos revisando en dónde puede haber un retiro preliminar del ejército. ¿Pero habrá condiciones? Es lo que hay que checar. Es parte de lo que se tiene que revisar. Lo dijo ahorita el comisionado, con todo sentido de responsabilidad, porque se trata de medidas que pudieran efectivamente tener efectos sobre los cuales hay que ser muy cautelosos y muy cuidadosos. ¿Sus secretario, en el estado de Guerrero, con estos 28 misiles? A ver, lo acaba de ver el comisionado Renato Salles, yo no quisiera tocar temas que le tocan a él. Y él ya los tocó. Al tema que usted mencionaba, que hay que verlo con cautela, si bien se ha mencionado que la cifra podría ser menor por parte de la Secretaría de Gobernación, de los 3 millones de indocuaciones, exactamente, ¿esto no les preocupa entonces que pudiera poner en potencial colapso el sistema penitenciario en nuestro país? No hay ningún tema relacionado a eso. ¿De qué 3 millones habla usted? Él habla de 3 millones de deportados. Y usted dice que ese tema no les preocupa. No, a ver, yo no dije eso. Lo que yo dije es que el señor Trump dijo que será entre 2 y 3 millones los deportados. Y que cifras iniciales, cálculos iniciales del gobierno, eso fue lo que dije, lo dije con toda presión y lo repito, cálculos iniciales del gobierno ubican la cifra de posibles deportados en una cantidad muy menor. Cálculos iniciales, habrá que esperar a ver la conclusión de los trabajos que el gobierno está haciendo sobre el particular y sobre todo esperar el 20 de enero para ver la actuación de quien en este momento es un presidente electo en Estados Unidos frente a lo que va a ocurrir a partir del 20 de enero en el que él ya se convertirá en el presidente de los Estados Unidos. Yo sé que a usted no le urgirían al Congreso Mexicano a que le den celeridad a esta iniciativa para formalizar el trabajo que está haciendo. ¿Lo de seguridad interior? ¿A qué iniciativa se refiere? No, lo de para las Fuerzas Armadas. Ah, seguridad interior. Pero sí sería bueno que antes del 15 de diciembre pues ya estuviera aprobado, ¿no? O sea, hágame la buena. Hágame la buena, ¿qué más quisiéramos nosotros? Pero ese es un trabajo de los diputados. ¿Pero por qué sería tan urgente desde su perspectiva que pudiera dictaminarse? Porque hace mucho tiempo que no tenemos regulación sobre el particular. Es urgente que haya una regulación sobre el particular que garantice las condiciones de actuación de las Fuerzas Armadas por lo que se refiere al trabajo de ellos pero también que garantice las condiciones de participación de las propias fuerzas armadas para los ciudadanos. Subsecretario, ¿hay preocupación en torno a la cooperación bilateral con la llegada del señor Trump? Es decir, por ejemplo, el plan Mérida, otros mecanismos de cooperación. Es un tema de la Cancillería. La Cancillería está trabajando sobre el particular. La Cancillería está en un activismo a mi modo de ver, muy importante sobre el particular. Es un tema de la Cancillería. ¿Pero no hay preocupación por parte de ustedes? La preocupación propia del inicio del nuevo gobierno con una expectativa muy distinta a la que hemos tenido en otros cambios de gobierno en Estados Unidos. Hay que actuar con un gran sentido de responsabilidad, con mantenerse en estado de alerta y al mismo tiempo con la cautela del caso para no precipitarse. En eso estamos aquí. Subsecretario, ¿aún hay reformas pendientes aquí en la Cámara de Diputados? Es el caso de la Ley contra la Tortura y también la Ley de Víctimas. ¿Estas también urgirían a que se procesen antes de que termine el año? Sí, mire, no me refería a esas porque van caminando bien. Le comentaría, Ley de Víctimas Estuvo aquí el subsecretario Renato Sález con la comisión correspondiente. Campa. Perdón. No estoy todavía con el canal de Sález. Estuvo el subsecretario Campa para ver el tema con los miembros de la comisión. Este... Una muy buena reunión que permitió explicar muy bien el contenido de la minuta. Eso ya fue aprobado en el Senado. Llegó aquí. Nosotros esperaríamos que pronto haya un dictamen que llegue al Pleno. Veo las mejores condiciones. Ha habido una... Yo lo quiero agradecer enormemente a las dos cámaras. Una muy buena disposición. La hubo en el Senado y la percibo aquí. Eso es por lo que se refiere a víctimas. Urge. ¿Por qué razón? Porque ustedes han demandado... Yo lo leo en los medios, lo escucho, en los comentarios de ustedes. Ineficacia en la operación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Se tardan mucho en resolver y demás. Lo que pretende la reforma es dos tipos de cosas. Primero, una reorganización. Es decir, un replanteamiento orgánico del organismo de manera de generar un organismo más eficaz. Que resuelva de manera más puntual y más rápida las solicitudes de reparación de violación de derechos de las víctimas. Eso por un lado. Y por el otro lado, un procedimiento igualmente eficaz que garantice con la reorganización institucional y el procedimiento más eficaz la atención a las víctimas. ¿Qué es lo que se quiere? Con rapidez. Yo veo muy buena disposición y esperaría efectivamente, qué bueno que lo planteó usted, que a más tardar el 15 estuviera aprobado. Es minuta. Al aprobarse aquí se iría el Ejecutivo. Por lo que se refiere a tortura, lo estamos viendo con Armando Luna, el presidente de la comisión. Justamente hace como una hora hice contacto con él. En el gobierno tenemos algunas preocupaciones, entre otras algunas que ha planteado el comisionado Sales. Hemos estado platicando con Armando Luna, hemos encontrado muy buena disposición de parte de él y nosotros esperaríamos tener una reunión con él la semana entrante, eso fue lo que comprometí con él hace menos de una hora, para ver los temas finales sobre la minuta y ver la posibilidad de que pueda haber también un dictamen antes del 15. Entonces, ¿ustedes quieren cambiar la minuta en materia de tortura? ¿Cuáles son los temas que preocupan? Hay algunas cosas que preocupan, que tienen que ver con la actuación del Ministerio Público que ha planteado la Procuraduría General de la República y con la actuación de la policía que ha planteado Renato Sales. Estamos terminando una nota del gobierno para entregársela la semana entrante a Armando Luna, eso fue lo que comprometí para que la revise y además en la minuta hay observaciones del Observatorio Jurídico de la UNAM, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de alguna y otra instancia que en este momento no recuerdo. ¿Son de fondo? Que lo están revisando de fondo y de forma. Subsecretario, hablando de este tema que comentaba, estamos viendo que hay familiares de personas que han sido detenidas por plagios, por torturas y que se argumenta que son víctimas por una situación en el proceso y les están dando cantidades de dinero muy altas, millones de pesos por ser considerados como víctimas. En cambio, vemos otro tipo de víctimas que han sido víctimas de secuestro, vaya la redundancia, y que pareciera que la Comisión Ejecutiva les regaló el recurso. A ver, por eso queremos cambiar la ley, por eso precisamente queremos que se cambie la ley, para poder resolver ese tipo de disfunciones de manera que haya criterios muy claros que lo permitan resolver. Ese es justamente lo que queremos con el cambio de ley. ¿Cómo qué tipo de criterios podría ayudar para definir esto? Son fundamentalmente dos cosas. Primero, evitar la resolución colectiva de las solicitudes, porque eso hace que no haya eficacia y rapidez. ¿Por qué? Porque se tiene que votar en un conglomerado colectivo. La idea es que haya un procedimiento que permita un trámite más eficaz sin tener que pasar a una discusión colectiva, porque la víctima lo que quiere es que le reparen rápidamente el daño. No que estén discutiendo ahí seis o siete señores, lo digo con todo cuidado y respeto, y a veces les lleva varias sesiones poderse poner de acuerdo y lograr la mayoría del voto requerido para poder determinar la reparación del daño cuando la gente lo que quiere es eficacia. Eso es lo que estamos buscando con la reforma a la ley que la tenemos con la ley. ¿Y con esto se quitarían de encima las observaciones que les hacen derechos humanos internacionales? Yo esperaría por lo que se refiere al tema de la eficacia en la reparación. Gracias.